Dije en su momento, le toca a los jóvenes, le toca a otras personas estar ahí en el mundial y pues de aquí es apoyarlos y desearles lo mejor, que ojalá podamos llegar a ese quinto, a ese sexto, séptimo partido que tanto queremos los mexicanos y que sean los que el Tata decida que tienen que estar, que den el máximo. Quedarme en Los Ángeles era seguir en este equipo y si eso no pasaba por cualquier motivo, iba a volver a mirar las opciones que tenía en Europa, que era mi segunda opción, pero sí, sí tuve algún acercamiento de equipos mexicanos, pero no, no contemplé o no era uno de los principales lugares donde quería seguir mi carrera. No, a ver, obviamente yo creo que como en cualquier negociación en el mundo, unos tiran para un lado y otros para el otro, pero en el fondo los dos queríamos llegar al mismo lugar simplemente era cuestión de ir puliendo los detalles de cómo sí, cómo no, pero pues al final lo que hablé siempre y fui muy claro, esto es un negocio, ellos podrían buscar otro jugador, yo podía buscar otro equipo y tampoco iba a pasar nada. Yo creo que es algo que a lo largo de mi carrera he aprendido que aquí nadie se va a morir por nadie y pues en esa dirección fuimos, ellos sabían muy clara mi postura, yo sabía la de ellos y fue simplemente llegar a un acuerdo que todos estuviéramos felices, que todos sintiéramos que estábamos bien y al final llegó y obviamente pues yo feliz de la vida de poder seguir defendiendo este equipo y poder seguir disfrutando de todo esto.